Bueno, mire, lo que pasa es que el hijo que estoy esperando no es de mi marido. Perdón, pero si está pensando en deshacerse de la criatura, esté usted hablando con la persona equivocada. No, no, no me malinterprete. Siéntese, por favor. Escúcheme. Esta situación es de lo más complicada para mí. Y bueno, lo llamé porque no tengo otra alternativa. Yo sé que es algo muy delicado y créame, no es nada fácil para mí proponérselo. Pero mire, quisiera que usted certificara que me hizo la inseminación artificial y que el hijo que estoy esperando es de mi marido. Ayúdeme, por favor. Tengo que salvar mi matrimonio, la vida de mi hijo, doctor. ¿De qué está hablando, Berenice? De que no quiero perder al bebé. No quiero tener que abortar. Yo entiendo su situación, Berenice. Pero lo que me está pidiendo va en contra de mi ética. ¿Pone en peligro mi carrera, mi profesión? Sí, lo sé. De veras, lo sé perfectamente. Pero es que estoy desesperada, doctor. Ayúdeme. Mire, estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de que nazca mi hijo, con tal de tener el hijo que mi marido nunca me va a poder dar, doctor. Yo nada más quiero saber una cosa. Cuando regreses voy a seguir en plan de tu amante. Mira, el proceso de divorcio puede durar todavía unos cuantos meses. Es un tiempo que debemos esperar. Bueno, que yo debo esperar. Yo debo esperar. Bueno, tú también. Bueno, te prometo averiguar cuánto tiempo va a durar el proceso. Y te prometo que en cuanto tenga la sentencia de divorcio vas a poder anunciar nuestra boda a los cuatro vientos. Y cuando estemos casados y seas mi esposa, quiero que quedes embarazada. Oye, ¿no tenemos que esperar? ¿Ah, no? No. Yo puedo hablar con mi ginecólogo y decirle que me retire mi Dios. No, yo no quiero que nuestro matrimonio parezca algo accidental. O que te casaste conmigo porque resultaste embarazada. Quiero una boda normal, sin chismes, sin comentarios de la gente. Pero además no hay prisa. Vamos a esperar a que las cosas se den tranquilamente. Que el embarazo llegue cuando tenga que llegar. Tal y como sucede con una pareja que se ama. Entiéndame una cosa, por favor, doctor. Yo no quiero que vaya a decirle a mi marido que me hice el tratamiento de inseminación artificial. No le estoy pidiendo que mienta. ¿Entonces? Bueno, lo único que necesito es que en algún momento si alguien se lo llega a preguntar, pues usted lo confirma y ya. Eso es todo lo que le pido. Piensa nada más que en sus manos está la vida de mi hijo. A usted no le cuesta nada confirmar algo que de todas maneras se iba a realizar, doctor. En cambio a mí, a mí me puede costar la vida de mi hijo, mi matrimonio y hasta mi propia vida, doctor. Está bien. Cuenta conmigo. ¿Y cómo, doctor? ¿Cómo arreglaríamos esto? No, por favor. Estoy excediendo antes que nada por la criatura. Gracias. Pero tengo que advertirles que no quiero problemas. No, no, no. No se preocupe. No va a tener ninguno. Bueno, entonces quisiera hablar con usted mañana para ponernos de fuerza. Claro. Por supuesto que sí. Doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. ¿Puedes confiar en él? Sí. Supongo que sí. Hubiera sido mejor poder comprometerlo con algo. Bueno, en fin. Por lo pronto lo tienes de tu lado. Tienes que llamar inmediatamente con Diego para darle la noticia. Ay, mamá. ¿Cómo se te ocurre que le voy a hablar ahorita para decirle así nada más que estoy embarazada? Es que se daría cuenta inmediatamente. Se va a dar cuenta que lo hice con premeditación, mamá. No, ni de chiste. Lo tengo que manejar de otra manera. Berenice, no tenemos tiempo para hacer planes, mi hijita. Tu padre está en la cárcel y lo tenemos que sacar de ahí inmediatamente. A ver, dame. Le voy a hablar a Diana. Berenice, ¿quién es el padre de tu hijo? Es el tipo ese que vive en el departamento de enfrente, ¿verdad? Contéstame. ¿Para qué quieres saber, mamá? Es él. Sí. Es él. El tipo del departamento de enfrente se llama Miguel. ¿Satisfecha? ¡Ay! Bueno, ¿me comunica con Diana, por favor? ¿No sabe si se va a tardar? Nada más dígale que le llamó Berenice, que me urge hablar con ella. Gracias. Está con Miguel. ¿Y que ellos dos son novios? ¿Tienen algo que ver? No, espero que no. Que no sea nada serio. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Le aseguro, señor Sánchez Serrano, que hizo usted la mejor elección al escogerme a mí como su guía. Lo voy a llevar a conocer hasta el último rincón de la zona cafetalera. Es trabajo, Juancho. En eso estamos, mi estimado Jeremías. En eso estamos. Porque no hay nadie que conozca mejor estos lugares mejor que yo. ¿O no? Sí, sí. Nadie te lo discute, Juancho. Y me sé de memoria todas las tincas donde se puede conseguir café en cualquier época del año. Hasta un calendario de recolección le puedo hacer. Y llevarlo con los encargados o mejor, con los mismísimos dueños para que se arregle. Hombre, si pregúntele aquí a don Jeremías cómo le fue conmigo durante el año en que fuimos socios. Fue justamente Jeremí quien me recomendó que te contratara. ¿Otra vez? Y no va en mal de la recomendación. Juancho Mejía responde por sus amigos. Y no nada más lo voy a llevar a conocer la zona cafetalera. No, no, no. También le voy a presentar unas güeritas con el pelo rizadito, los ojitos claros, grandotes. Así como a usted le gustan, ¿eh? Eso sí, sin que su mujer se entere. Juancho, pero Diego se separó de su esposa. Ah, hijo. Uy, qué cosas. No, pues, yo no lo sabía. Pero no hay problema, hombre, como dicen por ahí. El amor es ciego y el matrimonio le devuelve la vista. Pero, usted no tuvo hijos con su mujer. ¿O sí? No. No, pues, de los males en menos peor. Porque siendo así hubiera sido más duro, diga. pero ánimo, señor Sánchez Serrano, ánimo, que el mundo sigue girando, no se ha acabado. La vida sigue, señor Sánchez Serrano. mire, separarse de una mujer es como una reencarnación. Se separa de una y viene la otra. Nueva mujer, nueva vida. Esa es mi filosofía. Y si usted me lo permite, señor Sánchez Serrano, ya que estamos aquí tomando, no nos queda otra cosa que hacer más que brindar. Porque pase su trago amargo del matrimonio y porque usted reincarne en una nueva vida y con una nueva mujer. Salud. ¿Qué le pasó al muerto? Salud. Te amo Desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo ¿Qué te pasa? No, nada. No me das caso. Estuviste muy nerviosa y no fue tu primera vez. Es que... Es que fue como mi primera vez. Nunca había estado